Otro abatido Fortaleza Charlie, perdida Equipo enemigo anotando Fortaleza Bravo, perdida La fortaleza Alpha es nuestra Tu equipo está anotando La fortaleza Charlie es nuestra El enemigo capturó a Alpha Me están disparando El enemigo capturó Bravo Equipo enemigo anotando Tu equipo está anotando Fortaleza Charlie, perdida Equipo enemigo anotando Camuflaje activo, disponible Otro abatido La fortaleza Alpha es nuestra Tu equipo está anotando Fortaleza Bravo, perdida Veámoslos intentar tomar nuestra zona Equipo enemigo anotando Otro abatido Capturamos Bravo Fortaleza Alpha, perdida Unas Oraciones Siempre El enemigo Debe Debe Obviamente Ya me empie Encuentro Encuentro Una Debe 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 ¡Suscríbete! Camuflaje activo disponible. Fortaleza alfa perdida. ¡Tu equipo está anotando! La fortaleza bravo es nuestra. La fortaleza alfa es nuestra. ¡Equipo enemigo anotando! ¡Equipo enemigo a medio camino de la victoria! El enemigo capturó alfa. ¡Capturamos Chan! ¡Tu equipo está anotando! ¡Equipo enemigo 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 anotando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fortaleza Alpha! ¡Perdida! ¡Fortaleza Charlie! ¡Perdida! ¡El enemigo capturó Bravo! ¡Capturamos Alpha! ¡Los objetivos están por allí! ¡El enemigo capturó Alpha! ¡Equipo enemigo anotando! ¡La fortaleza Alpha es nuestra! ¡Tu equipo está anotando! ¡Camuflaje activo en camino! ¡Camuflaje activo en camino! ¡Fortaleza Alpha! ¡Perdida! ¡Capturamos Bravo! ¡Equipo enemigo anotando! ¡Capturamos Alpha! ¡Tu equipo está anotando! ¡Capturamos Bravo! ¡Fortaleza Charlie! ¡Perdida! ¡Equipo enemigo anotando! ¡El enemigo capturó Alpha! ¡Capturamos Bravo! ¡Fortaleza Alpha! ¡Perdida! ¡Están muriendo! ¡Se acercan! ¡Cubriéndome! ¡El enemigo capturó Charlie! ¡Suscríbete al canal!